Vamos a ver ahora este primer ejemplo que sería A.B, bueno A con catena B, unión A. Entonces, tenemos el primero sería AB, sería básicamente así, A, luego acá B, este es estado de aceptación, luego tenemos unido con A, entonces tendríamos AB, bueno, hay que tomar en cuenta el proceso, creo que lo debo hacer un poco más lento, entonces vamos a tener en cuenta A, correcto, este es estado inicial, este acepta A y tenemos exilón al lenguaje que acepta B, correcto, y este sería de aceptación, recuerden que los de aceptación de segundo pasarían a ser normales. Y luego tenemos unido con A, básicamente vamos a tener A acá, el entómata que acepta A, correcto, este es estado de aceptación, entonces ¿qué sucede? pasa a ser un nuevo estado inicial acá, correcto, y estos dos estados de aceptación desaparecen para convertirse en un solo estado de aceptación que ustedes pueden ver acá, entonces B, entonces, perdón, este sería A, ahí lo borré por error, y este pasaría a ser el estado de aceptación, básicamente hay que repetir el mismo procedimiento. Miremos A unión B, A unión B, entonces tenemos A, correcto, y tenemos B, este es nuestro automata, entonces vamos a unirlos, entonces sería acá un estado inicial y acá un estado de aceptación, pero como vamos a pegarlo con A unión B, entonces este deja de ser de aceptación y vamos a convertirlo de la siguiente manera, recuerden que esto acá sería Epsilon transiciones, Epsilon transición, entonces acá tendríamos un estado que diría el estado de aceptación con Epsilon, luego acá tendríamos otro Epsilon y tendríamos este mismo acá, básicamente Epsilon, Epsilon, aquí tendríamos la transición con A, la transición con B, y finalmente un estado de salida, entonces bajo este esquema ustedes pueden construir cualquier automata, ya después lo pueden transformar a una FN, utilizando básicamente el teorema que vimos hace unos momentos, entonces 1, 2, y el tercero sería A pegado, entonces el automata con A, está acá, el automata con A, bueno este es el estado inicial, siempre debo señalizarlos, luego lo pego con A unión B, se pega con Epsilon, ¿a quién? al estado inicial, que nos va a aceptar A unión B, entonces sería A, A, luego B, acá, luego estos acá confluyen, correcto, con Epsilon, y finalmente tenemos Epsilon, una transición con B, básicamente este es el estado de aceptación, como ven, es muy mecánico la construcción de esto, básicamente siguiendo las respectivas operaciones, entonces bueno, ahora para hacer la cerradura, lo que hacemos es devolvernos al principio con Epsilon, entonces por ejemplo, miremos este caso, un automata que, ah bueno, qué pena se me pasó este, también pues como acepta solo el Epsilon, pues se me olvida acá, si es cerradura positiva, no incluyen este, ¿sí? la única diferencia, entonces el automata que acepta R, entonces sería K, miren, entonces vamos a ver un automata asterisco, A, y este sería A asterisco, entonces básicamente lo que vamos a hacer es añadir una transición con Epsilon, otra transición con Epsilon, y acá nos devolvemos con Epsilon, y acá puede ir básicamente R, entonces tenemos A, este sería el automata que acepta A, ¿cuál sería que acepta A asterisco? pues básicamente tenemos el automata acá, este automata que acepta A, volvemos con Epsilon, y entramos con Epsilon, salimos con Epsilon, y tenemos acá el salto, ya cuando ustedes lo transformen, pues van a ver que cambia un poco, entonces, bueno, el automata que reconoce AB unión CA, entonces, este es el automata AB, miren, este es el automata AB, y este es el automata que acepta AB unión CA, pues es lo que hemos visto hace un momento, entonces, básicamente es seguir estos esquemas que ustedes ven aquí, pueden construir automata lo que ustedes quieran, paso a paso.